Hi tu, video nuevo después de muchos días, perdón por la demora Oh, ¿qué fue eso? Tranquilos, mi barquito está bien, pero estará mejor si te suscribes Ahora sí, que inicio el video y hasta la próxima Hola, hola gente, bienvenidos a este video Preguntarán por qué estoy así, parezco un árbol Y aparte alguien me está espiando a lo lejos, ¿quién será? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa eres? Soy Roxiana Cucarachín, patas largas Mamacita larga ¿Y tú cómo estás? Gente, si pregunto por el tocino, le pasó algo muy feo Se le cayó el cabello, pero luego lo recupera, dice ¿Y tú cómo estás, Sachin? Hace tiempo que no vienes acá Es que tú nunca me invitas, wey, por eso Bueno, Sacha, hace tiempo que no jugamos con Gruy un barco Se me está lajiendo todo por alguna razón Debe ser porque hay barcos enormes por acá Ay, ¿a qué decías? Que hace tiempo que no jugamos con Gruy un barco Es decir, hay que escribir barcos locos Por ejemplo, este es un barco, listo, nos sentamos Locura es crema No, 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 tengo un amigo que tiene un amigo Y ese amigo conoce a otro amigo que tiene a su abuela Que también conoce a mi abuelo, pero él no tiene abuelo Así que por eso conoce a su nieto Y pues nos va a prestar una pista de carrera ¿Qué? Hola Veo algo raro ahí al fondo y no sé, como que me da miedo De hecho ya vienen, ya vienen los aliens, prepárense Uy, ¿pero qué hay en el cielo? Que recién lo ves, yo pensé que lo habías visto Y veo tus patotas Mira, mira, viene con las, pero ¿qué dice? Dice, diablo Oye, ¿cómo han hecho ese carro? Se supone que es de construir barcos, no carros ¿Y está listo para una competencia de autos? Yo no sé hacer carros Luna, ¿ya está listo todo? Dicen que en cinco minutos, por migra, podríamos hacer algo ¿Qué te parece? Hacemos un barco todo falso Y si me dejas intentar hacer un carro, creo que también puedo hacer algo así yo Ya, yo te ayudo ¿De verdad? Sí Empieza Ya, ahí está Te regalo ese bloque para que lo hagas Oye, ¿te das cuenta que estoy inclinada? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué es eso? Aquí está tu pie, huele a queso Uy, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿No lo ves? ¿Qué es eso? Meigras tanto Oye, no, con esa rueda cualquiera hace un auto ¿Qué carro más barato? Pero ponme haciendo a mí también, pues ¿Zarpamos? Ya, dale zarpar Vamos El mejor carro ¡Hala, qué la! Está súper lajeado En mis tiempos hacíamos un balo nomás Oye Oye, a ti nunca te sale hacer carro, ¿verdad? ¿Qué haces el bloque en mi llanta? Mira, llegamos al final, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Pero, ¿cómo vamos a llegar así? Mira, en cualquier momento nos vamos a atorar Estamos bien No, se te va a salir la llanta Mira, ya vamos por la mitad Uy, no, la llanta está chapulín ¿Cómo que chapulín? ¡No! Ya ahora sí que ya Acá estamos ya, adiós ¡No, la salsa! Y nos fuimos Nos quedamos sin asiento, sin antena, sin mochila ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede llegar! Y tú decías que no íbamos a llegar ¡Ay, soy un alien! ¡Ay, ten cuidado! Parece que es un volcán O es ketchup Sí Oye, ¿en serio vamos a llegar? Estoy soñando, ¿verdad? Gente, pellizquenme si es así Tenemos que pasar esto Vamos a quedar en un hilito ¡Aguántame, aguántame, aguántame! ¿Hay una pelota? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo hay pelotas acá? Tenemos que ir a ver los mapas de los demás Saca cualquier barco ¡Vuela! ¡Sí! ¿Esta es la pista de carrera? Sí, es la pista de carrera Oye, ¿qué han hecho en este...? ¡Ay, qué lajas! ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es el que ha hecho esto? Yo creo que se ha instalado JAXA Que pro puede volar Roxy Es normal, es una cucaracha desnugrida Me dijeron cucaracha desnugrida Gente, por favor No escriban en los comentarios Cucaracha desnugrida Ya, ¿y dónde está...? ¡Pero no me atropelles! ¡No me atropelles! ¿Pero cómo vamos a conducir Si no tenemos carro? ¡Oye, qué es esto! ¿Cómo hacen eso? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¡Se abre la puerta y todo! ¿Cómo hacen esto? En grado épica ¿Todavía se luce? Hola, mis chavos Perro panzón Oye, ¿en serio? ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde las llevo? Pero soy hombre Y cierra la puerta Con Lalo, cierra Adiós Oye, muchachos Este video va a salir con demasiado Y con mucha calidad Porque los carros son de alta calidad Oye, mira este ¡Mira! ¡Hola! Ese es un carro inalámbrico Te presto el mío Mira, me van a prestar el suyo Mira, mira Tengo un carro ¿Se nota que soy yo? ¿La que conduce? No, para nada Oye, todo el mundo está asquerosamente La guía Ya, que empiece acá Yo estoy lista ya Ya, muchachos Estamos acá En esta competencia En construye un barco de carritos Ok, son dos vueltas Así que vayan haciendo apuestas En los comentarios ¿Quién ganará? ¿El carro que se parece a mí? ¿El otro carro de carreras? ¿El carro que dice Luna? ¿El carro del perro presumido? ¿O el carro de cartón de Sacha? ¿O yo? ¡Fuera! ¡Mira! ¡Sacó Turbo! ¡Mira! Ese güey Ese güey sacó Turbo Y ni avanzó ¡Ay, yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay, qué lag! ¡Me quiere pasar! Sacha, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy atrás En mi carro Es una cosa muy lenta Veo un pixel ahí ¡Ah, mi llanta! ¡Ay, qué lag! Está todo el server El server más laggiado De construir un árbol Un barco El video con menos lag ¿Qué es eso? ¡Ay, hay un carro buggeado En la pista! ¡Mira, mira! ¡Ay, yo! ¡Me pasó el perro! Voy a pasar el perro El perro va a un FPS ¡Ay, qué me pasó! ¡Ay, me chocó! ¡Qué tramposo! Solo me falta una vuelta y gano ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? Ve tus pies Ya gané Tú no has ganado, ayer Claro que sí, gané Mira, mira el perro ¡Vamos, perro, vamos! Mira, mira, mira ¿Qué va a decir el perro? ¿Qué va a decir? Gana el perro Fotosíntesis A ver, ¿qué va a hacer? ¡Ah, es el grofeo! Yo quedé acá Yo gané, muchachos Y mi premio por Flow Bueno, la verdad La competencia estuvo buena No te voy a mentir Bueno, vamos a ver ¿Qué está pasando acá? ¿Y por qué no está Sacha la hormiga? ¿Y ese huevo? Hola Gente, ¿Abro este huevo? Like para abrirlo, muchachos Dejen su like Dejen su labio ahorita mismo Para abrir el huevo ¡Vamos! Tienen tres segundos Si quieren saber lo que hay adentro Tres Dos Uno Asterisco lo abre Hola ¿Qué es eso? Ya mejor nada Adiós Ya mejor nadita, la verdad Hola, muchachos Estamos acá en un nuevo video Y pues resulta que Guarachoxi no va a poder estar acá Porque se fue a la lavandería Yo no quería venir a este video Pero estoy acá Oye, ¿te quería decirle que ya presentaron el video? Este huevo me cae mal, la verdad, gente ¿Qué vamos a hacer? Somos pobres, no tenemos robo Y tú no tienes casa Ya sé qué hacer Ya sé Oye Hagamos una Pero yo iba a decir eso Ya sé, gente Hagamos una casa ¿Qué le pasa a tu cara? Ya, hacemos una casa ¿Qué? ¿Quieres hacer carrera? Ya La competencia será de construir dos casas barcos Quien llegue más y lejos gana Cuidado con los obstáculos Empezar Ya, Tocino Apúrate, apúrate, apúrate Oye, no grites cara Ya, ¿cómo hacemos? Mira, tenemos cuatro minutos Haz el suelo y yo construyo las paredes Ya, ya, ya está, mira Más grande Como que lo veo chueco ¿Cuál chueco? Chueco tu cabeza que está deforme Tocino, me dijeron que saliste de un huevo Y por eso eres huevo Solo te la pasas hablando Ya, ¿en qué te ayudo? En nada, porque no sirves para nada Oye, ¿qué dijiste? Tú no me has visto modo locura ¿Ahí está bien el motor? Sí, pero asegúralo más Lo cubro, lo cubro Ya quiero ver qué van a ser los de equipo ¿Tú crees que hagan algo mejor con nosotros? Mejor que esta porquería No es que no somos arquitectos, wey Tenemos dos minutos ¿Qué no ves que estoy chambeando? Hazle el techo de una vez, hazle el techo No, pero no me tape Uy, qué techo más plano Mejor no hagas nada Ahora toca pintarlo Ay, esta casa está horrible Siéntate, esta es la casa de Barbie Empieza la carrera A ver, esta es mi casa Ya ves, como que quedó feo Ay, ¿qué es eso que tiene grasa? Esa es la casa barco de Mila y Panda ¿Por qué han puesto bloque? Creo que para protegerse del camino Tú manejas, maneja bien Vamos Mira, ahí están ellos La casita al revés Los ayudo a arreglarse A ver, empújalos ¿Qué? Pusieron campo de fuerza Mejor seguimos Estamos de segundo Tenemos que pasarle Pasa, pasa Pobrecitos siguen volteados De verdad, ¿qué cochina hicieron? Oye, pero son tus amigos Ah, verdad ¿Quieres que vaya a tomar aire? ¿Pero cómo? Acá, pues, tenemos puertas Está haciendo frío Mejor no Oye, concéntrate Oye, ¿quién está arriba de la casa? ¿Y tiene un jetpack? Se listó Porque sabía que su barco no iba a aguantar ¡No! ¡No! Está rompiendo todo El piso tiene... Ay, qué feo Nos pegaron un martillazo Ahora sí Ahora sí no avanzamos, muchachos Calma, ¿ya lo arreglé? El mapa te hace soltar, no sé Mira, ya vamos por la mitad Ya, ya pasamos esto Muy bien Cuidado, cuidado No sabía que había grencito acá Oye, ¿dónde están los demás? ¿Se quedaron a grass? ¿Están vivos? Tocinos, ¿será que logramos pasar esto? Nos estamos quedando sin suelo Caramba, ¿qué fue? Yo sabía que iba a pasar esto Nos quedamos atorados Esperamos a que nos echen una manita Cuidado con las bombas ¿Verdad? Mejor estar acá ¿Será que nos ayuda? ¿Le mandamos una señal de aviso? Ay, no, casi me cae Ahí viene, ahí viene ¡Avísale! ¡Ayuda! Ayuden acá Ayuden, no se vayan Acá Y se ríe Se está riendo Mira, quizá podemos ganar Podemos caminar por acá hasta la meta ¿En serio? Sí, vamos ¿Será que llegamos? Confía, trucaz o no ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Mi manito, gente Ayuda Me golpeó un pulpazo Me golpeó un pulpazo